del asunto. Es la gente que se esconde tras esto. John Pilger escribió esto de él. Y ha apropiado que John Negroponte sea el embajador de las Naciones Unidas. Esta semana él ha revelado al mundo que hay una amenaza contra Estados Unidos que quizás requiera la necesidad de atacar a más y más países. Como embajador norteamericano en Honduras, a principios de los años 80, Negroponte hizo la vista gorda en la subvención norteamericana a los escuadrones de la muerte del régimen, conocidos como el Batallón 316, que barrió el mapa a cualquier oposición democrática mientras que la CIA dirigía a su contra en una guerra de terror contra el vecino Nicaragua, siendo su especialidad el asesinato de profesores y el debollamiento de mujeres. Esta es la gente que puso en marcha la guerra contra el terrorismo. Después se convirtió en el director de operaciones en Irak y director de la inteligencia norteamericana. Y la razón es que existe la versión película de la realidad de Bin Laden, Al Qaeda, y después está la agenda secreta. Hacer lo que haga falta con el fin de que la agenda avance. Después del 11 se escuchamos a Bush decir, debemos capturar a Bin Laden. Pero esa era la última cosa que deseaban en realidad. Las palabras son de un tipo llamado Michael Springman, con su norteamericano en Yedda, Arabia Saudí, en la época de George Bush padre. Durante mi estancia en Arabia Saudí, se me ordenó repetidamente por parte de oficiales de alto rango del Departamento de Estado el crear visados para personas que no cumplían los requisitos para ello. Esto eran esencialmente gente que no tenía ningún tipo de relación ni con Arabia Saudí ni con Estados Unidos. Me quejé amargamente durante mi estancia allí. Cuando volví a los Estados Unidos, puse una queja al Departamento del Estado, a la Oficina General de Administración, a la Oficina de Seguridad Diplomática y a la Oficina del Inspector General, todos me ignoraron. En lo que me estaba quejando, fue de hecho un esfuerzo para traer a los Estados Unidos a reclutas eleccionados por Osama Bin Laden para que recibiera de entrenamiento en técnicas de terrorismo por parte de la CIA. Una vez acabado de entrenamiento, ellos fueron devueltos a Afganistán para entonces luchar contra los soviéticos. Greg Pallas, un periodista de verdad, en su informe en Newsnight, escribió esto. Recibí una llamada telefónica de un alto cargo de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Me contó que aunque siempre ha habido ciertas reticencias en investigar a los saudíes, bajo el gobierno de George Bush la cosa se ha puesto mucho peor. Después de las elecciones, se ordenó a las agencias que dieran marcha atrás en la investigación de la familia Bin Laden y de la familia real saudí, y eso enfureció a los agentes. Este es el informe de un periodo anterior al 11-S, a unos meses antes. Y Robin Cook, el antiguo secretario de Asuntos Exteriores, que desafortunadamente murió de un ataque al corazón cuando aún tenía muchas cosas que decir sobre este tema, dijo en un artículo en El Guardian, justo antes de morir, entre los años 80, Bin Laden fue armado por la CIA y financiado por los saudíes para que hiciera la Guerra Santa contra la ocupación rusa en Afganistán. Al-Qaeda, que significa literalmente la base de datos, fue originalmente un fichero ordenador con miles de datos de muhaidines que fueron reclutados y entrenados con la ayuda de la CIA para intentar derrotar a los rusos. Ellos crearon el problema para poder ofrecer la solución, que es su guerra contra el terrorismo, que por su misma naturaleza es una guerra que nunca puedes decir que ha acabado. Es una guerra sin final. Y aquí tenemos a Barack Obama. Y el hombre que está tras él, el cual es su consejero de Política Exterior, Brzezinski, es el hombre que admitió públicamente que orquestó la manipulación de la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética, lo que sirvió de pistoletazo de salida a todo este tema. Y ya sea un demócrata o un republicano del partido laborista o conservador, siempre la misma fuerza es la que está dirigiendo el espectáculo. La versión oficial del 11-S es una auténtica monstruosidad. Es un insulto a la inteligencia. Y es muy interesante que hoy en día esté saliendo cada vez más gente a la palestra, particularmente en los Estados Unidos, grandes académicos y gente importante de las grandes universidades. Algunas personas claves que están de una manera detallista y escrupulosa desmontando esa versión oficial del 11-S, a lo cual he de decir que no es muy difícil de hacer, porque la historia oficial es tan ridícula que sus partes no se tienen juntas. Esto es un turbante que se suponía que estaba en uno de los aviones que chocaron en Pensilvania, el vuelo 93. Y ya veis, ni siquiera está sucio. Pero bueno, dijeron que lo encontraron entre los restos del avión y lo exhibieron. También está el tema del pasaporte de los secuestradores, con el cual el FBI convocó una conferencia diciendo que lo habían encontrado cerca de la zona cero y que estaba en uno de los aviones que chocaron contra las torres. Una larga y sucia guerra, dijo China, una guerra sin fin. Y él quiere decir una guerra sin final que justifique el estado urugueliano que se está desarrollando a partir de este momento. ¿Os dais cuenta? Es como un juego mental y los juegos mentales son emocionales. De una gran manera, problema, reacción, solución es una manipulación de la emoción. Y la emoción más importante que logra que la gente entregue su poder a otros, más que ninguna otra, es el miedo. La gente que tiene miedo de algo dará su poder a otros al pensar que les protegerán de aquello que les amenaza. Cuanto más se nos pueda persuadir para que sintamos miedo, más probable será que aceptemos aparentes soluciones a aquello que tememos. Para lograr esto, ellos tienen que ponernos en un estado de miedo y de supervivencia. Miedo de no sobrevivir, miedo del mañana, miedo de no llegar a fin de mes, de no pagar la hipoteca, miedo de perder tu trabajo, miedo de la economía, miedo del terrorismo, miedo del cambio climático. Y siendo bombardeados con mil razones para temer, esa es la clave del control sobre todas las demás. Pero tenemos una elección, siempre hay una, entre la aceptación de ese miedo aceptando el estado urwelliano o bien olvidando nuestra obsesión con el miedo, levantando nuestras cabezas y haciendo algo al respecto. Como por ejemplo, dejar de cooperar con la creación de nuestra propia prisión. Desde el 11-S, la creación del estado urwelliano se ha puesto en órbita. Y como últimos ejemplos, si vais a cualquier ciudad de Gran Bretaña hoy en día, veréis una medida de 300 cámaras. Ahora están hablando del escaneo de retina, huellas digitales, bases de datos de ADN y esto es el andar de puntillas hacia el totalitarismo. Es el totalitarismo. Después del atentado de Londres, pusieron ese cartel por todo Londres. Seguridad detrás de los ojos vigilantes. Pero el de la derecha es un póster correspondiente a la época de la Alemania nazi, justificando más control y suprimiendo libertades para proteger a la gente. Esta semana alguien me ha enviado esta imagen de este póster colocado en una pared de autobús en Seafield. ADN, escupir y salir corriendo. Aún así te pillarán, todos los autobuses, también, y estaciones tienen unidades de testeo de ADN. Escupe a los empleados y podrás ser monitoreado y perseguido, incluso aunque no sepamos cuál es tu aspecto. Tu ficha estará en una base de ADN para siempre. Y te ponen en una base de datos sin cargos, sin ser condenado por nada y sin ser ni siquiera arrestado. Más ejemplos. Vigila a los terroristas entre nosotros. Consigue que la gente se vigile entre sí. Prometo nunca cuestionar ni reclamar mis derechos. Deja de hacer preguntas. Silencio, cállate. Eh, aquí hay una zona de libertad de expresión. ¿Qué te parece? ¿Ves cómo hay libertad? Lo único es que no hay nadie cerca para escucharte. Y de esto se trata. No es algo sacado del mago de Oz. Quizás, ocasionalmente. Esto está ocurriendo delante de nuestros propios ojos día a día. Esto es lo que dijo Hitler para justificar la creación de la Gestapo. Un mal existe que amenaza a cada hombre, mujer y niño de esta gran nación. Debemos de tomar los pasos necesarios para asegurar nuestra seguridad doméstica y proteger a nuestra nación. Y esto es así casi literalmente lo que dijeron para justificar la creación de lo que llamaron seguridad doméstica en Estados Unidos. Y ahora estamos hablando de seguridad doméstica en Gran Bretaña, la versión tecnológica de lo que ya hemos visto antes, pero a un nivel global. Hola, ¿veis ahora el elefante en el salón? Y sigo recurriendo a lo mismo. Es un juego mental. Si controlas la mente de alguien, controla su comportamiento, su percepción, todo. Y sigo recurriendo cuando Word